La cara que pone este hombre cuando estaba en un centro, comprándose un refresco ahí, bueno, supongo que comprándoselo, y llega la patrulla espiritual, la patrulla espiritual para llevárselo a un centro de rehabilitación, oigan lo que responde este hombre, por ninguna de las razones se quiere ir, ni siquiera porque le hayan dicho de que Dios envió por él, ni nada de eso, o sea, este tipo no se quiere ir, póngale cuidado. Carval, buenas tardes, mi nombre es Jesús Ignacio, carnal, a mí me dicen Chiquilín, de la patrulla espiritual, soy encargado de una clínica de rehabilitación cristiana, carnal, una capacidad increíble para sufrir es la que tú tienes, corazón, pero sabes que es más grande, el amor de Cristo por nosotros, coqueto, esa capacidad que tú tienes para sufrir, esa miseria espiritual, carnal, de las tinieblas, corazón, sabes quien mandó por ti, corazón, Dios, Dios, manda por ti, corazón, pero yo no, no, no necesito un centro, estoy trabajando, y estoy en reglas, si me entiendes, estoy, si me entiendes, yo estoy trabajando, hermano, si me miras todo sucio, es porque ando reciclando, pero estoy trabajando, ando reciclando, esa miseria espiritual, la negación, el primer síntoma de la adicción, carnal, yo entiendo que vas a ñañarear, que vas a patalear, porque te vamos a desprender de la sustancia, compa, es normal, corazón, no voy a ir a ninguna parte, con permiso, hermano, es normal, corazón, hey, hermano, estoy platicando contigo, corazón, vámonos, carnal, mira, te voy a decir un versículo bien hermoso, sin tanta chimichanga, como digo yo, y ese Lucas 14, 23, tengo mucha sed, con ese versículo vas a empezar a flotar, y vas a empezar a desafiar la gravedad, porque va a parir la coche, y sin tanta chimichanga, estás decado, vamos a ir, hermano, no, eh, vámonos, adiós, 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 adió no venía por ti pero dios mandó por ti no estás trabajando carnal la gente de puso negativo corazón dios mandó por ti el andar con esa miseria espiritual carnal te ganaste una beca vamos ahí sin tanta chimichanga parió parió la coche parió la coche corazón recuerde suscribirse y compartir para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un vídeo